En puestos ejecutivos de importancia, la elevada retribución económica ya no es suficiente, lo he comprobado muchas veces, y el campo de la comunicación no es una excepción. Hace pocos días, un director de comunicación con poder procedente de otro ámbito del negocio me confesaba que hasta desempeñar esta función, la de comunicación, le parecía de segunda clase. Pero ahora reconocía la gran dificultad que suponía desempeñar este papel, porque el nivel de exigencia era superior al que le reclamaban en el ámbito del negocio del que procedía. Además, en el ámbito de la comunicación nunca es suficiente, el trabajo es poco reconocido y poco valorado, me comentaba. Lo cierto es que los éxitos son tan fugaces por la velocidad de la actualidad y tan poco saboreados por la falta de reconocimiento que inevitablemente lastará la labor de estos profesionales.